Amigos, ¿qué le dice una pared a otra? Nos vemos en la esquina. Mi siguiente jugada chetada no es tan mala como este chiste, pero si quieres verla, sube, que te llevo. Hola, tripulantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una nueva jugada, una jugada chetada. Yo la utilizo mucho en la base de mi juego en FIFA, se trata ni más ni menos que de la pared, un recurso que no todos los jugadores la utilizan o solo la utilizan esporádicamente. Yo es un recurso que utilizo muchísimo, os lo recomiendo que abuséis de ella, abusad de las paredes. Vamos a ver muchas circunstancias de juego diferentes donde veréis que realmente es muy útil este recurso, muy útil para abrir espacio, muy útil para desahogar en defensa, muy útil para muchas condiciones. Yo digo, la pared es un recurso donde vamos a generar muchísimo espacio, muchísimos desmarques, donde vamos a hacer que un jugador cuando reciba la pelota, el jugador que está corriendo porque ha hecho esa pared, va a llevarse al defensa con él y vamos a generar ese hueco donde podemos filtrar el paso, incluso engañar al rival, hacer alguna filigrana, algún recorte, porque el jugador, normalmente el rival, se va a esperar que nosotros vamos a tirarle el pase al que le estamos haciendo el desmarque. Yo me paso casi todo el partido, mi pase es una pared. ¿Por qué? Porque también la pared tiene una ventaja. Y es que ya sabéis que en este FIFA dar un pase a la X no sirve demasiado, a no ser de que tenga mucha potencia y sea en situaciones muy concretas. Aquí los pases hay que darle todo al R1 y a la X, ya sabéis, ese centro preciso que han añadido, que antes era el botón de, bueno, sigue siendo el tiro de calidad, el R1 sigue siendo el tiro de calidad, pero ahora también tenemos ese pase de calidad que si no lo hacemos el balón va muy lento. Entonces en la mayoría de las circunstancias tenemos que estar dando ese pase al R1X. ¿Qué pasa con la pared? Este sería el L1 o el T, ¿vale? Este sería el botón de la pared y luego a la X, el botón del pase. Ese sería la forma de hacer las paredes en FIFA. Bueno, ese sería el recurso para hacer la pared. Luego, una vez que nosotros hemos hecho la pared, cuando recibamos el balón con el jugador, ya nosotros decidimos si tirarle un triangulazo, quedarnos la pelota, un pase al cuadrado, volver atrás, revolver a hacer una pared. Tenemos ya, eso ya depende de nosotros, el jugador que recibe la pelota. No por tirar una pared, el jugador está obligado a hacer esa pared, ¿vale? ¿Qué pasa con la pared? Hablando de los pases que estaba comentando al R1 y a la X, que la pared es muy precisa. Me explico, es un pase que está entre el X simple y el R1. Da un pase muy preciso a una potencia adecuada, ¿vale? De esta forma, con el L1, el porcentaje de acierto, de pase y además de fuerza que tiene y precisión a la hora de darla, es muy bueno. Por tanto, yo un recurso que utilizo muchísimo, pues ya os digo, no solo me sirve para desahogar y para generar una jugada de peligro en ataque, sino que es que, ya os digo, me es muy útil para dar esos pases correctos en todas las zonas del campo. ¿Inconvenientes o consejos a la hora de hacer la pared o abusar de las paredes? Cuando tengáis un defensa, no uséis la pared. Si tenéis un defensa, ese jugador va a salir de la zona. Si nos roban la pelota, va a ser una contra y vamos a dejar el espacio. Por ejemplo, medio centro defensivo. Yo juego con 3 MC y uno es puramente defensivo, que en ese caso es S100. Bien, intento no hacer una pared con él tampoco, porque quiero que esos jugadores no suban y me dejen en braga en cualquier momento o me hagan una contra. Por tanto, mucho cuidado con eso. Más conseguidos truquillos que tienen las paredes son, por ejemplo, si nosotros nos hemos equivocado y hemos sacado un defensa con el L1X, hemos hecho esa pared, mierda, hemos dejado vendida la defensa, no quería hacer la pared con el defensa, me van a robar la pelota y me voy a quedar vendido. Bueno, si hacemos una pared sobre repared, es decir, el jugador que ha recibido la pelota, volvemos a hacer una pared, el defensa vuelve a su posición. Es un recurso que se cancela si hacemos dos paredes seguidas. Es decir, que si nosotros hacemos varias paredes consecutivas, no vamos a tener todos los jugadores corriendo hacia arriba si lanzamos las paredes y de repente tenemos ocho jugadores atacando. Hay jugadores que si una vez que lanzamos la segunda pared, la primera pared se cancela. Ese jugador no sigue corriendo, vuelve a su posición inicial. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver diferentes situaciones de ejemplos de goles, de paredes. Y vais a ver qué goles metemos, cómo generamos un montón de peligro. Nada más que haciendo esas paredes y generando espacio. Bueno, fijaos en esta jugada, una jugada donde robamos el balón en la frontal. Generamos una contra muy rápida. Aquí Vieira ya le lanza la pelota a Rodrigo, que le hace una pared a Mbappé. Y fijaos cómo me estoy llevando todo el jugador para luego devolvérsela a Rodrigo y finalizar prácticamente solo con el portero. Fijaos en Rodrigo, qué buena jugada. Al primer toque hacemos una pared, ya está tirando el desmarque, abriéndome ese juego en la defensa. Y Mbappé, bueno, le metemos un pase filtrado que es de la jugada chetada anterior. Mirad el vídeo anterior si queréis ver ese tipo de jugada. Y nos quedamos solísimos frente al portero. Una delicia de pared que es brutal. Bueno, aquí vais a ver un ejemplo de lo que es un abuso de las paredes, como he comentado antes. Fijaos, todos mis pases en estas jugadas se realizan con el L1X. Robamos la pelota con Essien y ya le está haciendo una pared al L1X con Isco. Isco la devuelve a pared, ya está tirándole Isco. Rodrigo la devuelve a pared, ya está tirándole Rodrigo. Nos quedamos solos con Mbappé, llevándose a esos jugadores. Tanto Essien, Isco como Rodrigo se han llevado a la defensa, dejándonos ese hueco para que Mbappé finalice y tenga todo el espacio para chutar. Bueno, en la siguiente jugada vamos a ver un ejemplo de lo que es la precisión que os comenté en los pases de pared. Fijaos, todos los pases que hacemos aquí vuelven a ser en pared, al L1X. Y la precisión que tiene este pase y la potencia que tiene adecuada. Fijaos, pared de Rodrigo a Joao Félix. Joao Félix lanza una pared a Isco. Isco se la devuelve al triángulo a Rodrigo que remata solo. No hemos llevado a todos los jugadores hacia adelante. No hemos abierto muchos huecos y hemos generado un espacio brutal para meter gol. Fijaos la importancia de las paredes en jugadores que no están tan experimentados defensivamente o cometen errores en defensa. Un error en defensa con una pared te deja solo frente al portero. En este caso, fijaos como nos quedamos fácilmente contra el portero. Joao Félix define de loco. Bueno, una nueva jugada. Fijaos como Cristiano Ronaldo aquí recibe la pelota. Se lanza la pared en esta jugada. No se la vamos a echar. Me estás abriendo el espacio, llevándose al defensa. Hacemos otras nuevas combinaciones de pases y de paredes para generarnos el espacio para que Joao Félix remate desde la frontal. Nuevamente un ejemplo de abuso de paredes. Esto se trata prácticamente de esto. Hay que abusar de las paredes. Fijaos aquí todos los pases que estamos dando son con paredes. Llevándonos al jugador. Hasta que veamos un hueco, vamos a estar lanzando paredes y paredes. Hasta que veamos ese hueco óptimo para que se abra la defensa y podamos meternos con nuestros jugadores más habilidosos. O a ver un hueco donde poder disparar desde la frontal. Volvemos a repetir la jugada. Ya veis, damos pase y pase y pase constantemente. Intentando buscar ese espacio que finalmente lo generamos con Rodrigo. Y el control orientado me deja solo para rematar a portería. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto qué pedazo de jugada chetado. Es una jugada chetada que yo recomiendo muchísimo. Si no la utilizáis o la utilizáis muy poquito, ya tenéis motivo de sobra para utilizarla. Ya habéis visto jugada, ya habéis visto la explicación como esos pases son perfectos para no equivocarnos a la hora de filtrar un pase. De tener que abusar de SR1X. Podemos hacerlo con paredes y generar incluso esas ocasiones tan buenas que hemos visto en los ejemplos. Dejadme en los comentarios como siempre que os parece este tipo de jugada. Si ya la utilizáis, si no la conocíais, si la conocíais pero no abusabais tanto de ella. Suscríbete al canal si no lo estáis, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en siguientes vídeos. Como siempre, un abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.